¡Hola amigos! Hoy les traigo un helado de calabaza. Empezamos pelando nuestra calabaza para luego quitarle el relleno con una cuchara. Luego vamos a cortarla en cuadritos y vamos a mandarla en una olla con agua caliente a hervir hasta que se suavice. Antes de hacer la puré le ponemos azúcar morena. Luego le vamos a colocar canela. Después le ponemos jengibre en polvo. También le vamos a colocar nuez moscada. No se olviden de recomendar el próximo sabor. Ahora colocamos clavo de olor en polvo. Con la Turbo Mixer vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Vean cómo queda el puré de calabaza con las especies. Lo vamos a unir a nuestra base blanca y después volvemos a usar la Turbo Mixer para que quede bien mezclado. Mandamos a la mantecadora y recuerden que el sabor con más likes en los comentarios será el próximo que yo haga. Para este sabor recomiendo que lo pidan con crema de chantilly. No se pierdan el helado de calabaza que estará con nosotros una semana. Nos vemos en Di Sergio.